...de la mamá, atrás se le ponen la fila. ¡Happy Jane, grande! ¡Happy Jane, se te quedó un juguete! Y tiene el gil. ¡Qué notable! Oye, Gilberto. Sí. Javier Michelson dice, ¿les cuento un chiste cochino y picante? Ya. Un ají se cayó al barro. ¡Oh! Hay niños y niños, pero este niño, de solo cuatro años, es terrible y garacho, o sus padres son muy responsables. La niñita ya maneja el auto. ¡¿Cómo?! ¡Lore! ¿Esta es una dashcam? No, es una cámara donde los papás... ¡Pero qué responsables! ¡Ah, ya, pero si el papá va atrás! ¡Es oriental, la niñita parece! ¡No, si son sus manos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bendita, reestúpida! ¡La niñita, o sea, doctor, es responsable! ¡Ah, cuatro años! ¡Mirginio está poniendo un dúo en este video y dice que puede que el papá tenga las manos por debajo, por delante. A ver, saque un poquito la huincha para ver que el volante esté limpio. No se ve, pero uno lo hace, esta es la guagua. ¡Uno lo hace! ¡Pero eso no se hace, pues! ¡No, pero no cuente eso! ¡Esta es la guagua! ¡Ya! Y el papá va... ¡Ya está, mire! ¡Va aquí! ¡Y si quiere, papá! ¡Moviendo, moviendo! ¡Ah! ¡La guagua! ¡Fate! ¡Qué terrible! ¡Pero la guagua! ¡Virginia, ¿qué había que hacer hoy día pollo? ¡Pollo barbecue con papas fritas y ensaladas! ¡Qué rico! ¡Oye, ya estamos llegando donde, Virginia! ¡Aca el fate pura ensalada nomás! ¡No! ¡No, no, no, pura ensalada! ¡Oye, este notable! ¿Ya? ¿Y si es con el problema que esto, por más insólito, Janine, que esto te parezca este video, esto sucede más de alguna vez en algún país al año. Hay personas que tienen tanta prisa, que están con la cabeza en otra parte, por eso es mejor no manejar esas condiciones. El hombre pone el auto al lado de la estación de benzina, se baja al minimarket, compra algo rápido, se sube y se lo dio un pequeño detalle. ¿Qué se lo pidió? Pero ahí fue a comprar porque lo estaba llenando, ¿cachai? Y está rápido porque lo están esperando con el hielo para el medio de la carreta y dicen, ya, vos, están calientes las piscolas. ¡La banguera! ¡Se salió con la banguera! ¡Se llevó todo! ¡Oh! ¡Órale! ¡Te salió barato! ¡Oh, la gracia, vos! ¡La clara de tu vida! Pero, cariño, ¿ustedes que chas cuánto podía costar eso? No, y la sacó a barata. A veces eso se cae, provoca chispa y como se... Y como está tirando encima, explota y queda la esposa. Oiga, ¿podemos lo no era tan bueno? ¡Sí, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, dale play, Gilberto! ¡Mira! ¡El hombre acá! ¡Se lo corran! ¡Ya, pues, ya, pues, ya! ¡Vámonos, negros! ¡Ahí se lo corran! ¡Ya, pues, cheña el hielo! ¡¿Qué pasaste? ¡Como en silenio y todo vamos fuera, señores y señores! Oiga, ¿qué? Gilberto, a mí me pasó algo insólito de 10 de la mañana en Tomás o cuando venía el conor. Me pasó una citroneta. Oiga, Gilberto. ¿Sí? Natalia Artigas, arroba Natalia Daniela, dice... ¡Grande! Mamá, mi papá hace magia. Dice, no, ¿por qué? Porque juntó dos cables y desapareció. El otro, el niño que llega, mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo. La mamá lo quebrando y dice... Era ese chiste de arrancaba. La siguiente imagen. Y rural. Mamá, mamá, mamá. En el colegio me dicen el espiritista. Mamá, 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 si estás aquí, manifiérdate. Todo reviviendo, ¿ah? Está bueno, está bueno. ¡Estamos reviviendo! ¡Me lo había escuchado, está buenísimo! Mirate, Orlando Fritz-Balden, que es Fritz-Balden en arroba. Dice, mamá, mamá, en el colegio todos me dicen soplapoto. ¡Ay, no le hagas caso, Silvano! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 y hablando en serio, porque es un accidente que fue encontrado justamente y que le costó la vida a dos de los involucrados. Veamos la imagen, por favor. Esto ocurrió en Rusia, este auto que va por la autopista se desvía hacia el carril contrario y choca... ¡Oh! Pero, ¿qué estaba haciendo? Choca frontal. Felipe, ¿qué estaba haciendo? El piloto de 50 años de edad murió de las heridas en el lugar y otro conductor de 26 años y dos pasajeros resultaron queridos. A lo mejor se quedó dormido. A lo mejor no me da la impresión que ha intentado pasar al otro auto porque se abre demasiado. Sí, porque uno se asoma para... Mira, fíjate. Sí, no, iba... De hecho, iba en diagonal, o sea, iba como a meterse más allá del camino. ¡Qué lata! Oye, este te pasaste. Atención porque es fuerte. Quiero explicar algo antes que veamos el video. En el interior del auto que vamos a ver, había un aguaguito. Una de las personas que estaba en la tienda donde este auto, al parecer, que perdió los frenos... Ay, sí, qué impresionante. Te pasaste. Llego a la persona a verlo. Mira a la mamá. A la guagua no le pasó nada. No le pasó nada. Mira, estaba la guagua ahí. No, qué horror. ¿Qué horror? Perfecto. Claro, fue una falla técnica del auto, claro. Fue una falla de cada vez. Pero el coche se ve. Yo tenía la impresión que debe ser que tú vas a tener un coche que le pase un auto. No, pero nada. Afortunadamente, alguien te cuida. Gilberto, nos dice Lilia Rojas. Yo tengo un perro que dice hola. El amigo lo que iba mirando le dice, chido, cualquier cosa, yo tengo un tarro que dice alveja. El Ré�ord es un salto en longitud con automóviles. Esto fue organizado por Hot Wheels. Mira la bala, el salpito de S&P. Muchas gracias, hot wheels. Sí. La nueva marca se estableció un poco más de 101 metros. Ah, pero es como las pistas de juguetes. Exactamente, simulando los juegos de Hot Wheels. La rampa de lanzamiento se simplemente... Escalante, es de película. Y ahora sí no logró. Veálo. Las imágenes hablan por sí. Mira, mira Pero está volando, o sea no saltan Mira, mira Mira Mira, mira Y ahí como que queda Altrecho pero zapa Oye, mira, mira La amortivación de Amigos míos, algunos de ustedes Ustedes en la casa, han jugado Un cubo Rubik, eso que son con seis colores Seis caras diferentes Y uno tiene que poner los mismos colores Bueno, se lo pasaron un robot Que hace todos unos cálculos matemáticos ¿Sabes cuánto se demora en hacerlo De una vez que está desarmado por completo? Cinco segundos Mira, se lo desarman así A más no poder Que no sirva para nada en el fondo Mira así como, anda a armar eso Mira, se lo pasan Ya señor Mira, el aire se lo interpreta Mira, mira Mira, de hecho, no solamente puedes poner ahí Es como lo ¡Me lo saste! ¡Cinco segundos! Hizo los cálculos respectivos Y hizo la mejor combinación Para ir moviendo las piezas Cosas determinadas en el menor tiempo posible Oye, hablando de ¿Qué pasaste? De cinco segundos y de rápido Eyaculador precoz Busca una mujer para Bueno, ya da igual ¡Está listo, está listo! Oye, arroba delirium del caos Dice ¿Qué le dijo un guaso a una mujer con tres orejas? ¡Aro, aro, aro! ¡Sí, jajaja! Oye, la niña que vamos a ver a continuación es impresionante Ya parece que la están contratando a unos señores de apellido Sarovsky Porque ella llora a cristales ¿Qué? 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 Este es un extraño mal que los científicos están tratando de diversidad? ¡Ah, qué asco! Porque ella, ¿ves? ¡Oh! No llora líquido No llora a cristales Son cristales de sal De hecho, sí, ¿por qué no? De sal Ahora, ¿qué dolor? Sí No, hay que dolor, se aleja el tren ¿Te fijas? Mira Pero mira Ahí están los cristales cristales Hay un día que le fue mal en una prueba Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero mira Oye, pero es como Mira Esto es lo que en espiritismo se llaman Aportes o materialización Claro, cuando despiertas con la gaña La gente le dice, sácate el parabrisas Porque la gente no pierde Oye, sácate la roca